Ramón Cristóbal Santoyo, presunto integrante del Cártel del Pacífico, recibió asistencia consular por parte de la Embajada de México en Italia, informaron fuentes del Gobierno de México. La detención del sospechoso se realizó en cumplimiento a una orden de captura con fines de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos, por parte de una corte de distrito de California, en donde se le sigue el caso N.16-CR1896. Las fuentes indicaron que personal de la Embajada de México en Italia notificaron que las autoridades judiciales de ese país, el 23 de agosto, tres días después de la captura de quien es identificado con el alias de Dr. Wagner, informaron sobre la detención con el fin de que se le brindara la asesoría consular. Cristóbal Santoyo fue detenido en el aeropuerto de Fiumicino en Roma, cuando pretendía tomar un vuelo a París, para seguir posteriormente a México. De acuerdo con las investigaciones, el Dr. Wagner es señalado como uno de los principales operadores en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos por parte del Cártel del Pacífico, cuyo líder, Joaquín, el Chapo, Guzmán, fue sentenciado a cadena perpetua.